Muchas gracias, ¿cómo están? ¿Cómo están los que vayan a esta ciudad? ¿Y cómo están las maestras de esta ciudad? Luego, luego se siente la presencia de las mujeres y sobre todo cuando son maestras. Me da mucho gusto de verdad estar aquí con todas, con todos ustedes, de todo corazón. Quiero iniciar haciendo un reconocimiento de corazón, un reconocimiento como capitalina, como mamá, como exalumna que he sido, de esa labor tan noble, de esa labor tan amorosa que todas y todos ustedes realizan. De todo corazón, nuestro reconocimiento y nuestro abrazo para todas las maestras y los maestros de esta capital. Muchas felicidades en este su día. Un aplauso grandote para ustedes, porque ustedes, ustedes se lo merecen. Yo solo quiero darles las gracias a Enrique, a Selma, que me permitieron también hacer uso de la palabra, porque yo no quise dejar pasar esta fecha tan importante para poder hacer un espacio para reconocer el importante papel que ustedes juegan en nuestra ciudad, pero lo más importante es reconocer el papel que ustedes deben seguir jugando para sacar adelante a nuestra ciudad. En momentos tan difíciles como los que está viviendo nuestro país, es muy importante la labor de los maestros. Es muy importante ese papel que ustedes han jugado históricamente en nuestro país. Yo no me he cansado de compartirles mis experiencias, de decirles que fue un maestro, fue una maestra la que a mí me permitió llegar hasta este momento. Desde muy pequeña, pero también a lo largo de mi formación, yo tuve la mano de una maestra. Ya ven que siempre en estos trayectos, siempre hay alguien con la que nos identificamos o con los que nos identificamos mejor. Yo tuve a mi maestra Joaquina, mi maestra de sexto año. Les quiero decir que hasta antes del sexto año, aunque ustedes no me lo crean, yo era muy introvertida. Como me la pasaba cuidando a mis hermanos y haciendo todas esas tareas, yo era introvertida, era medio penosa para andar haciendo las cosas. Llegué al sexto año y conocí a la maestra Joaquina, una mujer que recuerdo con mucho cariño, porque era como muchas y como muchos de ustedes una maestra que amaba su profesión. Y ella me decía, tú tienes madera y tú vas a salir adelante. Pues yo la oía y de repente decía, pues sí, quién sabe qué verá la maestra. Pero les quiero decir que esa maestra me obligó a entrar a un concurso que a mí me daba mucho miedo. Ella me obligó a que yo entrara a un concurso nacional de oratoria. Yo tenía primero la duda y decía, bueno, ¿y por qué me está aventando a mí? ¿Por qué quiere que yo vaya a ese concurso? A mí me cuesta mucho trabajo o yo no sé qué tengo que hacer para ir a ese concurso. La maestra se dedicó a prepararme, pero no sólo en las clases que teníamos. Me citaba antes y me citaba después y no les quiero decir toda la lista de cosas que me empezó a enseñar. Pero lo más importante no eran los temas de los libros, no eran las técnicas para hablar. Lo que ella me enseñaba son esas cosas valiosas que ustedes los maestros nos enseñan. Ella me empezó a hablar del valor que yo tenía como persona. Me empezó a hablar de cosas que yo nunca me hubiera imaginado. Yo le decía, maestra, a mí me da nervio. ¿Yo cómo voy a estar ahí enfrente hablando? Y la maestra Joaquina me decía, no tengas miedo, te voy a dar un consejo para que no te dé nervio hablar. Pues, ¿cuál es ese consejo, maestra? La maestra Joaquina me dijo, imagínate cuando vas a hablar que todos los que te están oyendo están encuerados. Yo me espanté y le dije, ¿cómo que todos están encuerados? A ver, cierra los ojos, imagínate que todos están encuerados. Eso ya lo hacía, ahorita ni se preocupen, ahorita ya no lo hago. Pero eso fue lo que ella primero me decía. Tú ponte ahí al frente y piensa que todos están encuerados. ¿Sientes el mismo nervio? No, ya no. Bueno, ahora, ¿qué les vas a decir? ¿Qué quieres decirles? Me tocó hablar en ese entonces, imagínense, tenía que hablar de las adicciones. ¿Qué les quieres decir? Me empezó a enseñar, tú habla con el corazón. Tú di las cosas como las sientes, no te preocupes, te van a entender porque todos hablan igual que tú. Y así fue como me solté y como empecé a hacer mis pininos en ese concurso y les quiero decir que gané mi concurso de oratoria y no solo ese, gané mi concurso de cuento en sexto año de primaria. Ese fue el triunfo de la maestra Joaquina. Ese no fue mi triunfo, fue el triunfo de ella. Y se los digo porque como es experiencia, ustedes las viven a diario. No les tengo que platicar porque ustedes no solo son maestros, no solo son maestras, ustedes son psicólogos, son médicos, son enfermeros, andan inventando todo lo que pueden para ayudar a las niñas y a los niños, a los jóvenes a salir adelante. Les quiero decir que esa labor que ustedes han hecho la tenemos que seguir impulsando. Y yo vengo hoy aquí a hacer un compromiso con ustedes. Ustedes saben que estoy trabajando para convertirme en la próxima jefa de gobierno de esta ciudad y yo sé que lo voy a lograr. Sé que lo voy a lograr porque tuve muy buenos maestros como Joaquina me enseñaron a trabajar por lo que uno siente, a meterle corazón, a meterle fuerza y lo más importante, a cumplirle a la gente. Yo sé que voy a ganar y por eso quiero hacer un compromiso con ustedes. Necesito que nos propongamos dos cosas muy importantes. La más importante, ustedes lo saben. Hoy estamos viviendo una situación de crisis como país que también le pega a la ciudad. No es normal, yo le he venido diciendo, que vivamos con miedo en nuestra ciudad. No es normal que nos dé miedo salir a la calle. No es normal que no dejemos salir a los niños a jugar porque no tenemos la tranquilidad de que van a estar bien. Y no es normal tampoco que no podamos dejar salir a nuestros adolescentes a divertirse. Por eso es muy importante que trabajemos juntos para sacar adelante a esta ciudad. Que no nos acostumbremos a estas noticias terribles que vemos todos los días. Abrimos un periódico, prendemos radio y leímos puras noticias terribles, atroces. A quién le quitaron la vida, que si quemaron con ácido a nuestros jóvenes. O sea, son noticias terribles que no podemos dejar de reconocer que lastiman a nuestra sociedad. No podemos hacer como que no pasa nada. Esto quiere decir que tenemos una batalla que ganar. Tenemos que sacar adelante a nuestra ciudad y yo no me voy a resignar a decir que en este país y en esta ciudad está todo perdido. Que la corrupción ganó, que la delincuencia ganó, que todos son iguales y que no vamos a tener solución. Yo no me voy a creer esa historia y yo sé que ustedes tampoco. Y les voy a decir qué necesitamos para sacar adelante a nuestra ciudad, a nuestro país. Tres cosas. Tres cosas necesitamos para sacar adelante a nuestro país y quiero que se las graben muy bien. Las tres cosas para sacar adelante a este país y a esta ciudad se llaman, primero, educación. Segundo, educación. Y tercero, educación. Es la única forma con la que vamos a sacar adelante a este país y a esta ciudad. Y si está claro que es sólo con educación como lo vamos a lograr, entonces yo les pregunto, ¿son importantes o no los maestros y las maestras de este país? ¿Sí lo son o no? ¿No les parece una locura de repente que se diga que sólo con educación vamos a salir adelante y a los maestros se les maltrate y se les deje de lado? ¿Verdad que es una locura? Bueno, pues yo les vengo a decir que lo que vamos a hacer es trabajar para un segundo objetivo. Primer objetivo, vamos a sacar adelante esta ciudad y ya dijimos cómo, sólo con educación. Segundo objetivo, que vengo a trabajar y a comprometerme con ustedes. Para que esto pueda convertirse en realidad, yo necesito dignificar la labor de los maestros en esta ciudad. Necesito maestros felices, necesito maestros bien pagados, necesito maestros tranquilos con su fuente de empleo, que no tengan duda ni miedo de que van a perder el empleo, necesito maestros que quieran superarse y que de manera voluntaria quieran seguirse preparando. Y ya dijimos, y lo más importante, muchas y muchos de los que están hoy aquí ya dieron prueba, ya dieron testimonio de que sí se puede. Y lo digo porque aquí hay muchas y muchos maestros que de manera voluntaria trabajaron primero para titularse. Tenían muchos años sin haberse podido titular. Nosotros les apoyamos. Aquí también hay maestros que después de titularse, fueron ya por su maestría. ¿No es cierto? ¿Verdad que aquí hay varios que ya están listos para la maestría? Algunos incluso ya están en esa maestría. Bueno, eso es lo que necesitamos en esta ciudad. Así que de manera muy concreta, les vengo a proponer que trabajemos juntos para ir por esos dos objetivos. Vamos a sacar adelante esta ciudad con educación. Y vamos a trabajar para que los encargados de esa educación, que son los maestros y las maestras, tengan las condiciones para poder cumplir con esa tarea. Felices, bien pagados, buenas condiciones laborales, buenas expectativas de superación. Y algo muy importante, que yo les vengo a ratificar. Un diálogo y un acompañamiento permanente con su servidora como jefa de gobierno de esta ciudad. Nunca más los maestros separados del gobierno de esta ciudad. Cuando llegue al gobierno de esta ciudad, voy a convertirme en la principal aliada de los maestros de esta ciudad. Ese es mi compromiso, porque es la única forma en la que vamos a ganarle la batalla a la delincuencia. Ustedes son los únicos que pueden, como lo hizo mi maestra Joaquina, convencer a cada niño, a cada joven, de dar lo mejor para su ciudad, para sus familias y de mantenerse alejados de todos los riesgos que hoy estamos viviendo. Imagínense si no van a ser importantes ustedes. Los problemas más importantes que vive esta ciudad tienen que ver con los niños y con los jóvenes. Ayer salió una nota, una noticia, un estudio que acaba de realizar la UNAM, un estudio sobre problemáticas en adicciones. Y les tengo una mala noticia. Ayer, a lo mejor lo vieron muchas, muchos de ustedes, ayer este estudio revelaba un dato que es muy lamentable. Este estudio decía, este estudio sobre adicciones, quién es la población que tiene mayor riesgo y mayor índice de adicciones en este momento. En esta ciudad hay un crecimiento desbordado en las adicciones en las niñas de 12 a 17 años. 220 por ciento ha crecido la adicción en nuestras niñas de 12 a 17 años. ¿Cómo creen ustedes que vamos a poder revertir esta cifra? Este problema, ¿cómo lo vamos a poder revertir? ¿Puede el gobierno solo? ¿Puede el gobierno solo? No, ¿verdad? ¿Pueden los papás solos? Los que tienen que trabajar y que dejan a los hijos todo el día porque van por dobles turnos o van a buscar otro trabajo. Los hijos están prácticamente o en la escuela o solos en su casa. Entonces, ahí es donde cobra relevancia el papel de ustedes. Embarazo adolescente, adicciones, los temas de delincuencia, violencia. ¿Quién nos va a ayudar a resolver estos problemas si no los maestros y las maestras? Así que se los digo con toda claridad. Claro que los aprecio mucho, claro que los queremos mucho, pero sí tengo un interés concreto de trabajar con ustedes. Mi interés concreto es que me ayuden a sacar adelante a los niños y a los jóvenes de esta ciudad. Es lo único que queremos, pero es todo. Es todo. Si nosotros lo logramos, le vamos a ganar la batalla a la inseguridad y a la delincuencia. Yo sé que voy a contar con ustedes. Lo sé porque tienen otra característica muy importante y única de ustedes. Es muy difícil en este país que la gente pueda trabajar en lo que quiere. Es muy difícil. A veces tenemos que trabajar en lo que uno encuentra para vivir, para comer. Pero no tengo duda que todos los maestros de esta ciudad aman su profesión. Están enamorados y apasionados de ser maestros. ¿No es cierto? Por eso la hacen de todo. Psicólogos, médicos, veterinarios, consejeros matrimoniales, de todos. Trabajos, ensayos, guías espirituales, todo lo que ustedes pueden hacer en favor de un niño, una familia, lo están haciendo. Así que quiero pedirles que hagamos este esfuerzo. Y para que esto pueda suceder, para que yo pueda trabajar y garantizarles mejores condiciones a los maestros de esta ciudad para ganar esta batalla, necesito que me ayuden a sacar adelante este reto en el que estoy participando. Necesito convertirme en la próxima jefa de gobierno de esta ciudad. Para eso necesito muchos votos. Todos los votos de esta ciudad los necesito para ganar. Y ustedes son muy importantes para que esto suceda. Ustedes son líderes de la escuela, del salón, de su colonia, de sus familias. Los necesito hablando a favor de esta candidatura. Y quiero que me ayuden a pasar la voz sobre dos propuestas concretas que estoy haciendo y que también van a ser para ustedes. Pero les quiero pedir este favor porque sé que ustedes tienen ese liderazgo para hacerlo. Yo voy a empezar a entregar esta tarjeta en próximos días en toda la ciudad. Una tarjeta que es del programa a las jefas. Que así es como decimos aquí los chilangos, ¿verdad? ¿Cuántas jefas hay aquí? ¿Muchas? ¿Y cuántos tienen jefa? Todos, se tardaron varios, pero sí, todos tenemos jefa, ¿no? Bueno, pues les quiero decir por qué este programa. En esta ciudad tenemos un millón de hogares que son encabezados por mujeres jefas de familia. No quiere decir que son madres solteras. Quiere decir que a veces con marido son ellas las que llevan el dinero a la casa. Y necesitamos, por las razones que les acabo de comentar, ayudarlas para que saquen adelante a sus familias y a sus hijos. ¿Qué necesito? Que me ayuden a informarle a la gente. ¿Qué va a hacer Alejandra Barrales por las jefas de esta ciudad? Primero, la red de estancias infantiles, guarderías más grande que jamás hayamos tenido en la ciudad. Ese es mi primer compromiso. Para que ustedes que trabajan, dejen a sus hijos bien cuidados, bien alimentados, pero para que los niños, sobre todo, tengan buena atención. ¿Qué más vamos a hacer? Escuela para padres de familia. Es muy importante que aprendamos a ser buenos papás y buenas mamás. ¿Qué otra cosa vamos a hacer? Necesito que me ayuden a pasar la voz. Ustedes seguro que conocen niños que de repente no tienen al papá porque el papá se desentendió de ellos. Necesito que en esta ciudad ser papá o ser mamá, además de ser una bendición, también sea una obligación. Necesito que me ayuden a informar que aquellos papás que les gusta andar teniendo muchos hijos, qué bueno, nos da mucho gusto, pero cuando llegue a la jefatura de gobierno, me voy a encargar de que le paguen a todos sus hijos sus gastos. Todas las pensiones que deben, se las van a pagar a los niños. Se pueden divorciar de la pareja si quieren. Nadie los va a obligar a vivir con nadie que no quieran, pero no se pueden divorciar de los hijos. ¿Están de acuerdo? Bueno, necesito que me ayuden a pasar la voz. Y esta tarjeta que vamos a empezar a entregarles a las madres jefas de familia, necesito que me ayuden a informar que estas tarjetas, cuando yo llegue a la jefatura de gobierno, se van a convertir en 2.500 pesos mensuales. Eso es lo que vamos a hacer y necesito que me ayuden a pasar la voz. ¿Sí me ayudan? ¿Sí? ¿Cuento con eso? Bueno, y ahí les va otro asunto que vamos a resolver. En esta ciudad está claro que los jóvenes, cuando van a la escuela, el momento donde abandonan la escuela mayoritariamente es en la preparatoria. Y la razón es muy clara, lo hacen por cuestión económica. Y también es claro por qué abandonan la escuela. Como ya están algunos en edad de trabajar, lo que hacen es empezar a trabajar para ayudar a la familia o para mantenerse y ya no regresan a la escuela. No queremos que eso suceda. En esta ciudad, para ganar la batalla que ya comentamos, necesitamos a los jóvenes en la escuela. Por eso, necesito que me ayuden a localizar en todos los hogares de esta ciudad donde hay jóvenes que van a la prepa y donde están los jóvenes que van a la universidad. Les vamos a entregar esta tarjeta a todos esos jóvenes. ¿Y qué significa esta tarjeta? Cuando llegue a la jefatura de gobierno, esta tarjeta se va a convertir en transporte gratuito para todos los jóvenes de prepa y de universidad en la ciudad. Van a poder usar el metro, el metrobús, las bicicletas del sistema de bicicletas que tenemos y el nuevo transporte que vamos a traer que es el metroférico. Todo eso va a ser gratis para que los jóvenes no dejen de ir a la escuela. Yo solo les quiero decir, maestras, maestros, que vamos a seguir trabajando con ustedes, como ya lo comenté, para mejorar la calidad de vida de los maestros. Necesitamos maestros felices en esta ciudad. Y ya dije, vamos a trabajar y no necesitamos de ninguna reforma exprofeso para venir a cumplirle a los maestros. Yo no tengo ninguna obligación legal, pero tampoco ningún impedimento y por eso aquí estoy. Y cuando fui secretaria de Educación, desde el primer momento busqué el diálogo y el trabajo con los maestros. Pero además les quiero decir con toda claridad, a diferencia de los gobiernos anteriores, yo no le voy a dar la vuelta al trato formal con los maestros. Yo no le voy a pasar la bolita al próximo porque no le quieren entrar a la relación con los maestros. Ustedes saben bien de qué hablo. Es imposible avanzar en esta ciudad. Imagínense con los problemas que tenemos, embarazo adolescente, obesidad infantil, diabetes infantil, delincuencia, adicciones. Imagínense que la ciudad ante esta situación no puede participar en los planes de estudios de la primaria y de la secundaria en nuestra ciudad. ¿No les parece un contrasentido? Es una locura, ¿no? Sería como atarnos de manos ante estos problemas. Yo no le voy a dar la vuelta. Ya lo dije y lo ratifico frente a ustedes. Vamos a trabajar y vamos a pelear porque los servicios educativos, la administración de los servicios educativos, vengan a la Ciudad de México. Nosotros no le tenemos miedo al diálogo con los maestros. Vamos a trabajar y vamos a encontrar juntos la forma de salir adelante porque, insisto, es la única manera de ganar esta batalla. Así que, maestras, maestros, de nueva cuenta para todos ustedes, nuestro reconocimiento, nuestro compromiso para trabajar juntos y lograr sacar adelante a esta ciudad. Enhorabuena para todos ustedes. Feliz Día del Maestro. Y vamos a seguir trabajando para dignificar a los maestros de esta ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias!